¿Alguna vez te has preguntado qué es exactamente la grafomotricidad y por qué es tan importante en el desarrollo de los niños? En este video, vamos a explorar juntos el fascinante mundo de la grafomotricidad y cómo puede beneficiar a tus hijos en su crecimiento y aprendizaje. Así que ponte cómoda y prepárate para descubrir información valiosa. La grafomotricidad es el movimiento que realiza la mano para llevar a cabo actividades como escribir y dibujar. Es una habilidad relacionada con la psicomotricidad fina o el desarrollo motor fino. Sorprendentemente, la grafomotricidad comienza a desarrollarse mucho antes de que los niños comprendan lo que es una palabra. ¿Por qué es importante la grafomotricidad? La grafomotricidad es fundamental para el desarrollo integral de los niños. Les ayuda a fortalecer los músculos de la mano y los dedos, lo que mejora su coordinación y destreza manual. Los niños adquieren habilidades necesarias para futuras tareas, como escribir correctamente, sostener un lápiz o usar herramientas como tijeras. Beneficios de fomentar la grafomotricidad desde temprana edad. Mejora la capacidad de concentración y atención de los niños. Estimula la creatividad y la expresión artística. Favorece el desarrollo del pensamiento lógico y la resolución de problemas. Prepara a los niños para la etapa escolar, donde el aprendizaje se basa en la escritura y la lectura. Algunas actividades divertidas para promover la grafomotricidad. Juegos de trazos y líneas simples, como unir puntos o seguir un laberinto. Practicar la escritura de letras y números en diferentes superficies, como arena o pintura. Realizar ejercicios de pinzas, utilizando pequeños objetos que requieran precisión y coordinación. Fomentar el dibujo libre y la exploración de diferentes materiales y técnicas. En conclusión, ya sea como padres o docentes, tenemos la maravillosa oportunidad de ayudar a nuestros hijos y alumnos en su desarrollo integral. La grafomotricidad es una habilidad esencial que no debemos pasar por alto, ya que influye en su crecimiento académico y personal. No pierdas la oportunidad de potenciar las habilidades de escritura de tus hijos con nuestro cuadernillo de grafomotricidad. Este libro ofrece actividades divertidas y efectivas para fortalecer la grafomotricidad, preparando a tus hijos para un futuro de éxito académico. En la descripción encontrarás el link para obtener tu copia hoy mismo y ser testigo del progreso y la confianza que desarrollarán en su escritura. No esperes más, el cuadernillo de grafomotricidad está aquí para marcar la diferencia en el camino de tus pequeños escritores. Hasta la próxima y a practicar la grafomotricidad juntos.